Ya he dado el form, si ya he visto que ya hay varias respuestas, vamos a empezar con la clase. Primero, recordemos, vamos a hablar de centros nerviosos centrales de la respiración y de los patrones de la respiración. Pero para ello vamos a tener que entender qué controla la respiración, cómo se controla. Porque los centros nerviosos, los centrales, son una parte D, pero no son los únicos. Hay que recordar que para el control de la respiración, en este momento, todos los que estamos haciendo ahorita, la respiración que estamos realizando, se ve regulada por los niveles de las presiones de O2 y de CO2 en nuestro organismo. Eso se hace un censo. Y la idea es que ahorita yo estoy hablando o cualquiera de ustedes está inhalando e isolando, mantiene una respiración normal. Hay un equilibrio entre la presión de O2 y la presión de CO2. Pero para esto recordemos que la respiración tiene una parte que es involuntaria y una parte que es voluntaria. La involuntaria, como sabemos, es la respuesta automática, la que tenemos todo el tiempo y que no necesitamos pensar para poder hacerlo. Ahorita, por ejemplo, de nuevo, uno está hablando, uno está interactuando y ocurre. Así, sin estar procesándolo mucho. Pero por la otra parte está en la corteza cerebral, que vendría a ser la parte voluntaria. Esta parte, en este caso, es una respuesta que nosotros regulamos y podemos anular a la respuesta vegetativa o involuntaria para poder, por ejemplo, retener la respiración más tiempo, o interventilarse o incluso hipoventilar. O sea, si una persona pretende simular, por ejemplo, que se esté hiperventilando cuando está actuando, va a empezar voluntariamente a aumentar más su respiración. O en este caso, cuando también quiere simular que esté hipoventilando, lo va a hacer, porque esa es la parte que nos permite la corteza cerebral regular esto. Pero lo más importante aquí y que va a estar presente en nuestro día a día es los centros situados en el tronco del encéfalo, que vendrían a ser la parte involuntaria. Estos reciben información principalmente en el centro respiratorio. Estos son centros de control que se encuentran en el vuelvo requirio y la protuberancia. Hay también quimiorreceptores, que es otro punto importante. Estos censan el O2, el CO2, o sea, el oxígeno, el éxito de carbono y los protones de hidrógeno, en sí el PIH. También existen mecanorreceptores en los pulmones y las articulaciones y los músculos respiratorios. Estos mecanorreceptores que se encuentran aquí tienen otra función importante porque envían respuestas para evitar que haya una hiperinsuflación de los pulmones. O sea, detectan el músculo liso de las vías aéreas, justamente eso, detectan los cambios del volumen pulmonar al momento de inhalar, exhalar. Se hace un censo de esto y se envía información también al centro, al centro nervioso central, ¿no? Entonces, esto evita una hiperinflación del pulmón y protege también a los pulmones, ¿no? Y bueno, los quimiorreceptores son los censos de estos gases en nuestra sangre, ¿no? Y el centro respiratorio es donde se regula la respuesta. Ya es justamente lo que queremos llegar, ¿no? Vamos a ver aquí. En esta gráfica podemos ver que el control de la respiración es del tronco del encéfalo. Ok, cierto que aquí está el centro inspiratorio. Ok, este es nuestro centro a donde va y dirigida toda esta información. La información proveniente de los quimiorreceptores que perciben el O2, CO2 y los protógenos, etc. Los quimiorreceptores centrales, porque hay quimiorreceptores periféricos y centrales, hay receptores de estiramiento del pulmón, como hemos visto, salen del músculo liso, de las articulaciones y también las respuestas dentro del centro opnéutico y el centro neumotáxico. Ok, pero recordemos que todos estos van a terminar en el centro inspiratorio y en el centro inspiratorio se va a coordinar cómo va a ser la respuesta ante estos estímulos. O sea, toda esta información es la vía aferente, ¿no? Es la que va a llegar hasta aquí a nuestro, recuerden, el vuelvo requidio, ¿no? En la protuberancia y va a ser procesada, va a ser interpretada y en base a esa información disponible, nosotros vamos, nuestro sistema va a emitir una respuesta hacia el diafragma en el nervio frénico para aumentar la inspiración, reducir la inspiración, aumentar la expiración, aumentar la frecuencia respiratoria, todo eso. O sea, esa respuesta se va a regular en base a lo que perciba. Ok, así estamos entendiendo bien, chicos, ¿vamos bien? Ok, recuerden, si tienen alguna duda o una consulta, no duden en levantar la mano, cualquier duda o pregunta se resuelve aquí. Ok, entonces, una vez que ya hemos entendido que la vía aferente son todos estos centros de recepción de información y la vía aferente vendría a ser la emisión de la respuesta a través del nervio frénico por el diafragma, que vamos a ver justamente los, el control respiratorio por el tronco del encéfalo, que este vendría a ser el central, la respuesta central, ¿no? Y van a ver distintos centros dentro del tronco del encéfalo. Va a ver un centro respiratorio vulvar, el centro apneustico y el centro neumotáxico. Ok, el control nervioso central, que es lo que nos importa aquí principalmente, es el que va a ser más importante, va a ser el centro inspiratorio. Ok, ¿dónde se ubican? O sea, el respiratorio vulvar, este es el más importante de todos. Va a ubicarse en la formación reticular, ok, y dentro de esto vamos a tener dos centros, uno inspiratorio y un centro expiratorio. El centro inspiratorio o también llamado dorsal y el centro expiratorio o también llamado ventral. El centro inspiratorio es el que regula nuestra respiración normal, es el control básico del ritmo de la respiración y establece la frecuencia de inspiración. O sea, el volumen corriente que manejamos todo el tiempo, que recuerden que son 500 mililitros aprox, cuando estamos respirando, inhalando, exhalando, etc. Al ritmo que va, es regulado por este centro. O sea, todo lo que estamos, o sea, por ejemplo, ahorita yo hablando, todo lo que estoy coordinando, conversando, haciendo y manejando el volumen de aire, está controlado por este centro. El centro inspiratorio o dorsal, este centro dorsal. Pero, ¿qué pasa si yo deseo hacer una actividad que implique mayor consumo, que necesito aumentar mi inspiración o aumentar mi expiración, etc.? Vamos a utilizar el centro expiratorio. El centro expiratorio, por otra parte, está inactivo. O sea, este centro que es el ventral no suele estar activo, solamente se activa cuando es necesario, ¿no? ¿Y cuánto es necesario esto? Cuando nosotros pasamos a hacer algo más activo, algo que requiera más niveles más altos de ventilación. O sea, si voy a correr, voy a tener que aumentar mi ritmo respiratorio, voy a tener que utilizar mi reserva inspiratoria, etc. Entonces, ahí va a entrar en acción el centro expiratorio o ventral, ¿ok? Y después tenemos el centro neumotáxico. El centro neumotáxico, por otra parte, es el que regula la respuesta hacia el nervio frénico, ¿ok? El nervio frénico, recuerden que es el que va hacia el diafragma, ¿ok? Esto se ubica en el núcleo parabraquial, en la parte superior de la protuberancia. Y como ven, regula frecuencia y la profundidad de la respiración. O puede ocurrir todo lo contrario y puede reducirlo también, dependiendo de cuál sea la necesidad. Y el centro exneútico, por otra parte, se encuentra en la protuberancia inferior. También suele estar inactivo y ocasiona una respiración anormal. O sea, por ejemplo, si este se sobreestimula, empieza a hacer una respiración espasmódica y prolongada, seguida de respiraciones breves. Esto suele ser en situaciones de alteración del equilibrio, ¿no? Generalmente, quien está funcionando todo el tiempo es el centro inspiratorio. Y los demás centros actúan en cuestión de la necesidad de alguna situación. O sea, si yo quiero hacer actividad física, si el cuerpo percibe que tengo que aumentar la frecuencia respiratoria, etc., va a activar esto. Si ve que el diafragma necesita contraerse más o con mayor profundidad, también va a activarse el centro anemotáxico. Pero mientras tanto, el que siempre está activo es el centro inspiratorio, ¿ok? Y recuerden, si no le dicen centro inspiratorio, pueden decirle centro dorsal y centro expiratorio, le pueden decir centro ventral. Y su ubicación en la formación reticular, ¿ok? Luego de ello, vamos a hablar también de los quimio-receptores. Porque como hemos visto en primera instancia, los quimio-receptores también son importantes porque estos censan las concentraciones de oxígeno, CO2 y el pH en sí, los hidrógenos, los hidrogeniones en la sangre, ¿ok? Como ven, los centrales sobre todo van a censar los cambios del pH, pero ¿dónde? En el líquido cefalorraquídeo y el CO2 arterial. Es muy importante las concentraciones de CO2 en este caso. ¿Y dónde se ubican estos quimio-receptores? También en el tronco del encéfalo. ¿Dónde van a estar sobre todo? En los centros de salida del noveno y el décimo percranial. ¿Y qué es lo que ocurre? Van a censar, por ejemplo, el pH del líquido cefalorraquídeo. Si el pH es bajo, se va a atender a una hiperventilación y para ello se utiliza como neurotransmisor a la serotonina. Y por otra parte, si el pH del líquido cefalorraquídeo aumenta, se va a atender a la hipoventilación, por lo cual se utiliza el neurotransmisor GABA. Y como tal, el objetivo de estos quimio-receptores centrales es mantener los niveles de CO2 arteriales dentro del intervalo normal. ¿Ok? O sea, si ven, esta es una parte sensible, ¿no? Y ahora vamos a ver también por qué razón es importante esto. Aquí hay una gráfica. Y también vamos a ver qué están los quimio-receptores periféricos. ¿Ok? Estos son los centrales, que se encuentran principalmente en la función del tronco del encéfalo, donde es sensible a los cambios de CO2. Aquí, CO2. Y los periféricos, por otra parte, son sensibles a los cambios de O2, CO2, hidrogeniones. Ahora, ¿dónde se ubican los receptores de estos? En este caso, en la bifurcación de la arteria carotida común y los cuerpos aórticos por encima y por debajo del arco aórtico. Así como que recuerden que también están los varoreceptores de la presión en estos lugares, igual acá tenemos esto. ¿Y dónde van a ir después? Van a seguir su ruta en la vía de frente a través del décimo par y el noveno par craneal, ¿no? Y una vez de eso, van a llegar aquí al tronco del encéfalo. En el buro ida y el buro reto. Ya. Por ejemplo, si se percibe, ¿cuándo actúan? Cuando perciben una disminución del O2 arterial, eso es importante. ¿Ok? Cuando es por debajo de esos 100 milímetros de mercurio. O sea, actúan cuando perciben una caída notable de la presión de oxígeno. No suelen ser muy sensibles como los otros y por esa razón actúan de esta manera. Reaccionan más que todo cuando estos niveles se encuentran por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? También responden incrementando el CO2 en la presión arterial, la disminución del pH arterial también. En este caso, cuando disminuye el pH arterial, lo que van a hacer es aumentar la ventilación. Mediada por quimio-receptores periféricos de hidrógenos. ¿Ok? Y entonces vamos a ver, en esta gráfica de aquí, cómo es la respuesta de los quimio-receptores centrales al pH. ¿Ok? Porque esto es importante. Porque de aquí se va a censar a nivel central el CO2. ¿Y cómo así? Esto es importante porque recuerden más que todo que la respuesta nerviosa es en base a las concentraciones de CO2. ¿Ok? La respuesta más fuerte es en relación a eso. Si disminuye o aumenta, va a ser censado y va a tener una respuesta potente. ¿Ok? Para la percepción de los cambios, primero, o sea, en la sangre se va a percibir que el CO2 se combina con el H2O para formar bicarbonato y hidrogeniones. Eso es lo que queda libre en la circulación. Y estos pasan después a través de la barrera hematoencefálica, ya que es relativamente permeable a los hidrogeniones y al bicarbonato. Por lo cual, estos quedan atrapados en un compartimiento, justamente aquí, vascular, y estos no entran al cerebro. Pero, ¿quién es capaz de entrar al cerebro? El CO2. Entonces, el CO2, que es más permeable, pasa a la barrera hematoencefálica y entra al líquido extracelular del cerebro. Por esa razón es importante el CO2, porque es permeable y es capaz de pasar la barrera hematoencefálica. Porque recuerden que esta se encarga de regular qué cosas son capaces de entrar o no al cerebro. Y sabemos que su función principalmente es eso. Y no todos los componentes pueden atravesarlo. Entonces, el CO2 es quien es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Y después de esto, entra el líquido cefalorraquidio. El CO2 de nuevo se convierte a bicarbonato e hidrogeniones. Y esto también va a aumentar las concentraciones de CO2. Y esto da lugar al aumento del CO2 en el líquido cefalorraquidio. Lo que hace aumentar también las concentraciones de hidrogeniones en el líquido cefalorraquidio. Porque una vez que entra ahí, después de las reacciones que hay de reducción, etcétera, el CO2 pasa a volverse en el líquido cefalorraquidio, hidrogeniones y bicarbonato. ¿Ok? Entonces, aquí justamente en la parte que es quimiosensible del tronco del encéfalo, ahí donde recordamos que hemos visto en los receptores centrales, ahí es donde se va a censar este aumento de hidrogeniones, ¿no? Y como tal, se ve una respuesta. Se regula la respuesta en base a lo que se censa del líquido cefalorraquidio. ¿Ok? Y como se ve que si se censa una disminución de la concentración de pH, va a surgir una hipoventilación. En cambio, si ocurre lo contrario, va a haber una hiperventilación. Entonces, más o menos así es como en esta parte es donde se censa. O sea, el CO2 es importante porque es capaz de atravesar la barrera hematocefálica. Y tanto en la circulación, o sea, en la sangre, va a ser capaz de liberar hidrogeniones y bicarbonato. Así como también en el líquido cefalorraquidio. Y en el líquido cefalorraquidio va a ser el medio de transporte para que al llegar a la zona sensible en el tronco de encéfalo, se censen estas concentraciones de hidrogeniones y bicarbonato. Y que permite ver el pH. Y en base a eso, aquí nuestra zona central, la respuesta de hipoventilación, si es que ve que el pH está disminuido, o lo contrario. ¿Ok? Estamos entendiendo, ¿no chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien Luis? ¿Todo bien? Yo sé. ¿Carol? Sí, doctora. Listo. Natalie, ok. ¿Alguien tiene una duda? ¿Algo que no está entendiendo? Ok. Katherine, Sol, Caroline, ¿todo bien? Ok, ya. Listo. Y bien, vamos avanzando antes. Y bueno, también ahora vamos a hablar de los patrones de la respiración. Son varios. Entonces, vamos a recordar que la respiración normal que estamos teniendo en este momento se llama eupnea. Normal es una respiración eupneica. Eupnea, más que todo. El paciente se encuentra en eupnea, respiración normal. Ahora vamos a ver que hay otras que son patológicas. Y otras que, por ejemplo, la respiración de Kusmaul, que eso tiende a ser una respiración más profunda y rápida. Después tenemos una respiración de Chang's not stock, taquinea, hipoventilación, hiperventilación. También tenemos la respiración atáxica. La respiración de Kusmaul es importante porque la vamos a ver en pacientes que tienen este cetoacidosis diabética. Ok. Y esto es cuando el paciente está en acidosis metabólica. Ok. Es una respuesta de compensación. Después tenemos la respiración de Chang's not stock, que en este caso vendría a ser. Vamos a ver que hay momentos en donde hay un aumento gradual. Miren aquí, aumenta, aumenta, aumenta. Y después empieza a disminuir y de ahí tenemos una apnea. ¿Y qué significa apnea? O sea, momento en el que no hay respiración. O sea, vemos pausas. Ok. Y después empieza de nuevo a ventilar. Después tenemos la taquipnia, que es un aumento de la frecuencia respiratoria. O sea, la hipoventilación, que vendría a ser una disminución de la ventilación alveolar. Y la hiperventilación, que vendría a ser un aumento de la ventilación alveolar. Pero si ven esto, o sea, es rápido y profundo. Ok. Y después tenemos la respiración atáxica. O de bien. Que podría confundirse con la de Chang's not. Pero como ven, es un poquito más prolongado. O sea, si se dan cuenta, ven acá. O sea, como que irregular con largas apneas. Largas. Aquí son apneas, pero no tan largas. O sea, son un poco más cortas. En cambio, aquí son largas. Esa es la diferencia más que todo entre la atáxica o de bien. Ok. ¿Qué más? Ok. ¿Qué más? Y bueno. Y eso vendría a ser todo por ahora, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda o comentario, chicos? Para ir avanzando. Para repasar. De repente alguien tiene alguna pregunta que no les quedó. Claro. O claro, por mi parte. Gracias. ¿Todo bien? Luis, Carol, Joseph, Natalie, Sol. Sí, todo bien. Está bien. Ok. Entonces, ahorita les voy a pasar el post-test. ¿Ya? ¿Ya? Un minuto para que lo vea lleno. Y de ahí lo corregimos juntos. ¿Ok? ¿Ok? Recuerden que tienen que haber llenado ambos test para poder considerar su asistencia. Ya estoy mandando el post-test al chat. Es el último que ahorita acabo de enviar. Y también lo voy a mandar al WhatsApp. Un momentito. Ok. ¿Listo? Bueno, apenas lo termine, me levantan la mano o me escriben en el chat. Y ya lo empezamos a corregir. ¿Va? Para checar las respuestas. Gracias. 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 Doctora, ya lo envié. Sí, dime Luis. Dijo que cuando le enviemos, alcemos la mano. Bueno, la decí hace un rato y como no me respondía, acabo de hablar. Ay, terminaste. Gracias. 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 Ya listo. Ahorita vamos a empezar con la conexión, chicas. Ok. Ok. Primera pregunta. ¿Qué tipo de patrón respiratorio se asocia con respiración rápida y profunda? Generalmente en la respuesta a acidosis metabólica. A ver, ¿quién me puede decir o tiene una idea de cuál es la respuesta? ¿Qué tipo de patrón respiratorio se asocia con respiración rápida y profunda? La respiración de Cusmaul. ¿Por qué? Recordemos, apneica sería que no está respirando, o sea, que se pausó la respiración y no, porque dice que es rápida, profunda y respuesta a acidosis metabólica. Acidosis metabólica o satocidosis diabética, respiración de Cusmaul. La respiración debió o atáxica, recuerden esto, es una respiración irregular y con largas apneas. La de Chainstock también es irregular, pero disminuye de manera gradual, o sea, empieza rápido y después disminuye gradualmente hasta que tenemos una apnea. Y bueno, la hiperventilación, por otra parte, es un aumento, un aumento de respiraciones más rápidas y profundas de manera constante, ¿no? Después, ¿cuál es el papel del centro respiratorio dorsal ubicado en el vulvo requídeo? Recordemos que tenemos uno dorsal y uno ventral, sino también inspiratorio o expiratorio. Entonces, el dorsal, recordemos que es el inspiratorio. Entonces, ¿qué va a ser? Principalmente regular la inspiración. ¿Ok? Entonces, si me hablan de central y dorsal, yo digo que es la inspiración. Y si me hablan de central y ventral, yo digo que es la expiración. ¿Ok? Las otras opciones, mantener la frecuencia cárnica no es, controlar los reflejos de la tos tampoco, controlar la expiración forzada, no, controlar la respiración forzada. Esto lo podemos ver ya manejado por el centro expiratorio. ¿Por qué? Porque el centro expiratorio va a aumentar la respiración, va a ser la más profusa para aumentar la ventilación en caso de que sea necesario. Aquí está. ¿Qué desencadena principalmente la activación de los quimiorreceptores centrales en el vulvo requídeo? Los centrales del vulvo requídeo. Incrementa la concentración de dióxido de carbono en el líquido céfalo requídeo. Porque en el líquido céfalo requídeo, recuerden que es el único permeable capaz de pasar la barrera hemotencefálica, es el CO2. Y de nuevo, y ahí dentro del líquido céfalo requídeo, el CO2 va a hacer sus reacciones y se va a descomponer en protones de hidrógeno y bicarbonato. Y ahí es donde se hace el pH. ¿Ok? Los niveles de oxígeno, no. La disminución de la presión arterial, no. El instigamiento excesivo de los pulmones. Esto ya vendría a ser de los mecanorreceptores, recuérdenlo, que están en el músculo liso alrededor de las paredes de las costillas, ¿no? La disminución de la expansión de los pulmones tampoco. Y de ahí vendría a ser cinco. ¿Cuál es el siguiente centro nervioso activo de la respiración cuando se necesitan niveles altos de ventilación? Altos de ventilación. Yo quiero aumentar mi ventilación para poder hacer una actividad apneístico, no. Neumotáxico, no. Central respiratorio dorsal, no. El dorsal es la respuesta usual. Ventral vendría a ser, ¿correcto? Y quimio receptor, no. ¿Ok? Y, por ejemplo, ¿cómo responden los quimio-receptores centrales del vulvo raquidio a un aumento de los niveles de dióxido de carbono de CO2? ¿Ok? Disminución de la frecuencia respiratoria, no. O sea, si en el otro lado, por ejemplo, disminuía el pH, ¿ok? En este caso va a ser así. Ya. Estimular el centro respiratorio para aumentar la ventilación. Porque hay aumentos de concentración de CO2. O sea, quiere decir que estamos reteniendo más O2. Entonces, si yo quiero deshacerme de ese exceso, voy a tener que ventilar más. Voy a tener que exhalar más. ¿No? Entonces, ahí voy a disminuir los niveles de concentración de CO2. Porque si yo los veo elevados, la respuesta va a ser disminuirlos. Entonces, va a aumentar la ventilación. ¿Ok? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí quedó clara las preguntas? ¿O alguien tiene igual una duda? Ok. Todo bien. Ok. Bueno, entonces sería todo por la clase de hoy, chicos. Muchas gracias por su asistencia. No, nos estaríamos viendo ya la otra semana. Entonces, no sé si ya estarán cerca sus parciales o todavía. Igual, este, si ya se acerca alguno de sus exámenes y no nos llegamos a ver, mucha suerte. ¿Ok? Que les vaya bien la semana. Bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Una consulta. ¿Esto se considera como los repasos para el parcial? Porque el parcial es el viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!